¡Hola! 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 Mañana empezamos el caminillo. ¿Cuánto pesas? ¡Hola! ¡Pesas un huevo! ¡Hola! Buenos días, chicos. Aquí os dejo mi planificación del camino primitivo. Costa de 14 etapas oficialmente, según Guía Gronce y Eroski. Aunque yo he organizado estos 325 kilómetros en 12 etapas. Se sale desde Oviedo y se llega a Santiago. Disfruten de este vídeo y del maravilloso camino. Ok, dentro vídeo. Bueno, pues como ya habéis visto, hemos dejado atrás la ciudad de Oviedo. Que para salir de ella tardaremos unos 15 minutos. Es verdad que está señalizada un poco regular. Porque hay que ir fijándose en el suelo, en unas conchas que hay. Y están cada cierta distancia. Hay que llevar un poco de precaución y fijándose bien. Por cierto, esta primera etapa está siendo muy bonita. Es una etapa que estoy conociendo a un montón de gente. Se ha conocido a gente de Alicante, a gente de Granada, a gente de todos lados. Y es una etapa que va mezclando un poco asfalto y pistas, senderos. Es como en este caso. Bueno, y estamos cruzando el puente que nos lleva a grado. Vale, y para el que no lo sepa, esto es un horreo. Aquí es donde antiguamente, ya no sé si lo siguen haciendo. Guardaban la comida para que no se le humedeciera. Ni tampoco se lo comieran ni la rata ni los ratones. Y ahora lo que pasa es que como eso ya no se suele hacer. Ya no lo usan como guardar comida. Lo que hacen es como habitaciones y pequeñas casas ahí. Y la verdad es que se quedan acogedores y muy bonitas. Pues esto es Asturias, chicos. Asturias patria querida. Asturias tierra querida. Albergue La Quintana. Albergue La Quintana. Que bien comimos en el restaurante Pepe el Bueno. Un abrazo y un saludo para Ricardo y para Pompeyo. Grandes amigos. El ayuntamiento de grado. Estamos en la plaza de las Faves. Justo al lado del ayuntamiento y de la catedral. Buenos días, chicos. Segunda etapa. Hoy hacemos desde grado que estamos hasta salas. Nada más empezar la etapa hay unas cuestas bestiales. Así que hoy la etapa va a ser corta. Va a ser una etapa de 22 kilómetros nada más. Lo que pasa es que aumenta el desnivel con respecto a ayer. Y como pocas veces he visto, plantas de kiwis. Primera etapa. Grados alas. Podéis ver el del nivel que viene desde el pueblo que está allí. Hasta aquí arriba. Que estamos subiendo a lo alto del fresno. La primera parte de la etapa. Toda subida. Pues las cuestas de las que hablaba. Horreo guapo ahí. Y seguimos con nuestra cuesta mañanera. Vamos. Solo quedan 277 kilómetros. Solo 277 kilómetros. Eso lo tengo yo hecho en 10 días. Vamos. Buah, chicos. Increíble la plantación de kiwis que hay aquí. O sea, esto es un espectáculo. Todo lo que veis son kiwis. Dos kiwis. El rico kiwi. Bueno, chavales. Pues ha llegado la hora del almuerzo. Son las 10 de la mañana. Vamos a mitad de ruta. Y qué mejor que parar aquí en un merendero. En el museo del salmón, le dice. Cuando sacan los salmones, me ha dicho un señor que aquí los pesan, aquí los venden. Y bueno, hay unos merenderos espectaculares. Recordad que estamos a media ruta. Entre grado y salas. Oh yeah. Y este, el río Narcea. De donde sacan los salmones. Que suben a desovar. Esta es la etapa de hoy. De grado. A salas. Son 21,3 kilómetros, pone aquí. El del nivel no lo pone. El total. Pero sí que es verdad que ahí se ve un poco... Lo que subimos y lo que bajamos. Así que... A tope. Estamos en Cornellana. Nos quedaría una gran subida hasta la venta. Así que con ánimo. Avanzamos chicos. Llevamos ya... 15 kilómetros. Con 500 de desnivel. La etapa de hoy la estoy disfrutando porque voy en un entorno súper verde. Aunque ahora esté pillando un poco de carretera. Bueno, voy a grabar esto. Que me está escuchando mi mujer. Y es un pedazo de borrio con detrás unas montañas. Que yo creo que esto es una mina de algo que están sacando de aquí. Yo no sé si es que esto es yeso o qué. Jenny, lo verás. Lo que os comentaba. Una casa en un horreo. Eso debe ser por dentro una auténtica pasada. Me estoy poniendo morado a zarzamoras. Esto es un espectáculo. El cartelico amarillo que es la fachada roja. Ese es el mío. Albergue el casto. Que te piden la voluntad. Estas son las escaleras desde el hall que suben por aquí. Las habitaciones estarían ahí. Aquí tenemos un aseo. Aquí tenemos la lavadora que funciona con monedas. La secadora está aquí, que no lo he dicho. Que también funciona con monedas. Luego, tenemos aquí las duchas. Que tenemos tres duchas. Tenemos ahí otro aseo. Y si alguien quiere lavar a mano, estos son los lavados. Aquí tenemos una sala recreativa o de descanso con una pequeña cocina. Que tiene un microondas, un tostador, una cafetera y poco más. Sería la parte más alta del albergue. Oh yeah. Motherfuckers. Esta es la torre de la que antes hablaba. El ayuntamiento. Y vayas vistas tenemos, eh chicos. Bueno, pues desde Salas vamos a ver el parque municipal Carmen Zuleta. Vaya un tronco más peculiar, más guapo. Parece como una cabeza, todo el pelo y la nariz. Esta es mi plaza, chicos. La plaza de los cojones. Buenos días, chicos. Son las seis de la mañana. Empezamos con unas vitaminas y con una avena con chocolate. Hoy la ruta va a ser un poco larga. Va a ser una ruta en torno a unos 32, 33 kilómetros. Haremos desde Salas a Campiello. Así que empezamos temprano. Iniciamos marcha. Dejamos atrás Salas. Nos espera Campiello. Son las siete de la mañana y el día no arranca. No sale el sol. No sé qué pasa hoy, pero yo creo que el sol hoy no tiene ganas de trabajar. Micro consejo. No salgáis antes de que amanezca. Bien, pues al principio de la etapa de Salas nos encontramos en la cascada de Nonaya. Está a 250 metros. Todo cuesta abajo. Así que luego será cuesta arriba. Me costó encontrarla. Era de noche, pero la vi. Pedazo de manantial. Buenos días. Ya amaneció. Ya amaneció. Buenos días. Estamos saliendo de La Espina. No hemos tomado un cafelillo. A salir del pueblo de La Espina a mano derecha. De todas formas, cuando edite pondré aquí abajo donde es y el cartel que digo que está promocionado. Café y bocadillo espectaculares 260. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué albergue más chulo? Un glabial. Caminante no hay camino. Se hace camino el andar. Y al echar la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Esta etapa de hoy voy a hacer desde Salas hasta Campiello Se pasa por Tineo, que es la etapa normal Monumento al peregrino Qué bonito Ahí está el tío con su concha Y su capa Estamos en Tineo En la plaza del ayuntamiento tenemos Pastelería Manín Donde hemos cogido la empanada Empanadas buenas, los mejores panes que aquí no hay en ningún sitio ¿Cómo se llama la tienda? Panadería Manín En Tineo Buachacho Empanada de chorizo y tocino Esto sí es un espectáculo Hola Coco Hola Coco Hola Tío Hola Coquetico Juevecicos caseros Ahí está el huevo Y el perrete vigía Hola Luna Luna lunera Hola Luna Hola Hola Luna ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Vaca 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 Y la vaca Han callado Va a resultar que la empanada esta de... Que me he comido de chorizo y tocino Da super poderes la verdad Camino de Santiago muy verde Espectáculo Cierto y verdad Cuanto más largo es el camino, más corto parece Bueno, y esto es un autorrecuerdo Alberto, si alguna vez se te olvida y quieres comprar buen pan En Tineo hay unas pastelerías y unas panaderías de 10 Pan de puta madre Para el camino siempre llevo dos litros de agua a la espalda El agua a mí no me puede faltar Y luego llevo también siempre algún gel energético con cafeína Y alguna barrita para comer Yo confío siempre En que hay restaurante, hay cafetería Siempre antes o después va a tener algo Entonces tampoco hace falta obsesionarse y llevar la mochila llena de comida Así que es verdad Que también suelo llevar alguna que otra lata de atún Por si no hay nada en 15-20 kilómetros Llevar para hacerme aunque sea una puntica de jamón De atún O de algo que no se te ponga malo durante el camino También es bueno llevar 4 o 5 pinzas Porque cuando lavan la ropa Viene muy bien para atenderla Hay en algunos albergues Que sí que disponen de ellas Pero no en todos Estamos bajando Una gran losa De hormigón Para Campiello Quedarán 4 o 5 kilómetros Se traduce más o menos en una hora Campiello 5 Por carretera Nosotros vamos por ahí Me he encontrado a unos muchachos Que me dicen que son 6 o 7 Por aquí Desde ese cruce Vamos un rato Pegados a la carretera Que bueno Nos adentramos En un paraje natural Idílico Uuuu Uuuu Y la verdad que Soy feliz Haciendo el tonto Hay quien dirá Que tonto que es este muchacho Bueno Yo la verdad que soy feliz Venga Vamos a hacer un repaso De lo que nos hemos traído Al camino Nos hemos traído De abajo a arriba Dos pares de calcetines En la mochila Más los puestos Nos hemos traído Las zapatillas De montaña De andar Nos hemos traído Unas chanclas Para la ducha Y unas chanclas De paseo De este tipo De decalón Con ceñidor Luego Nos hemos traído Dos pantalones cortos Para andar Unos que son desmontables Se le puede poner La parte de abajo Nos hemos traído Un bañador Por si encontramos Un río O una piscina Y unos pantalones Para vestir Digamos Para cuando llegamos Al albergue Ponernos guapillos Nos hemos traído Dos calzoncillos Más los puestos Nos hemos traído Una toalla Para la ducha Nos hemos traído Dos camisetas De andar La puesta Y una de vestir Vale Llego camisetas Llego alguna Más que otra La gorra Unas chaquetas Finicas Intermedias Un chubasquero Y un Un pequeño abrigo Por si acaso Apreta la rasca Vale Luego de ducha Gel champú Las chanclas Las he dicho Nos hemos traído Un poco de gomina Y un poco De un peine Que son buenos Son caprichillos Crema solar Y algo que sí que es Muy 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 importante Unos tapones Para los oídos Para dormir Porque hay mucha gente Que ronca Y el sitio Es muy cerrado El móvil El cargador del móvil La GoPro El cargador El cargador de la GoPro El reloj Que me gusta A mí midiendo Las rutas Para saber Los kilómetros Que voy haciendo Unas pinzas Para tender La ropa Como he dicho antes Un cubre mochilas Por si llueve Que sea impermeable Y no se nos mojen Las cosas La pasta de dientes Y el cepillo De dientes Y creo que Poco más Algún gel energético Alguna barrita Chocolate Cosas así Pero voy a hacer memoria Y os digo Pues claro que sí El saco de dormir Y también El cubre cabeceras Una funda Para la cabecera Bueno chicos Pues Campiello Ya estaríamos En el pueblo Esto es lo que tiene 35 kilómetros Desde Salas Andé por paisajes Muy bonitos Lo repetiría Esta Y mil veces más Pues estamos En Casa Ricardo Aquí tiene Unas mesicas De puta madre Para comer Y a mí me ha tocado En esta litera Tiene unas instalaciones De 10 Vale Estas son las kamikas Que son unas instalaciones Cada una Tiene su taquilla Y tiene un enchufe Justo Debajo de cada balda Una balda Su lavadora Las mantas La zona de comer Con su Frigorífico Una cocina Que se puede usar Completamente Con todos sus platos Sus vasos Sus fuegos Para lavar después Vale Todas las cacerolas El microondas Que me acaba de sonar El arroz Que estaba haciendo aquí Arroz de este Instantáneo Buenos días mundo Empezamos la cuarta etapa Hoy es la famosa etapa Que va Desde Campiello Otineo Hasta Verducedo Pasando por hospitales La verdad que Este camino Lo tenía en parte Muchas ganas de hacer Por el tema De la ruta De hospitales Así que vamos a ver El día se ha despertado Un poco con niebla Justamente leí Que con niebla Que echáramos Por el otro lado Voy a ver Cuando llegue al sitio A ver si ha espabilado Un poco el día Y subimos por ahí Y saliendo del pueblo De Borres La primera cuesta Tenemos Una máquina de vending Café Ve que se ha escuchado El molinillo Increíble Saliendo del pueblo De Borres Unas cuestas De espectáculos Hemos llegado Al maravilloso cruce Hospitales La Pola Vámonos Yo creo que La etapa de hoy Se asciende Hasta los 1100 1200 Sobre el nivel Del mar Vamos a ver Esto está donde sube Mira Me dijeron Que todo esto Se había quemado Y sí que es verdad Que hay gran parte Pero el paisaje Sigue siendo precioso La verdad Allá al fondo Se escuchan vacas Esto empieza A dar miedo Oh Esto Se empieza a poner Muy chulo Muy muy chulo Guapo el caballo Esto se pone guapo Hay una subida De piedra Como podéis ver El camino Está muy bien señalizado Es muy obvio Es una pista Y no hay ninguna pérdida En seguir el camino He pillado un día Con niebla No se ve el paisaje Muy a lo largo Pero Está siendo Una ruta Verde De media montaña Y muy bonita La verdad Un hospital ¿No? Pues acabamos de pasar el segundo hospital y nos hemos encontrado aquí a un montón de vacas menos mal que hoy no me he puesto la camiseta roja la de Murcia pues no sé si se aprecia pero esto empieza a cerrarse, se pone guapo la verdad que es muy chula esta ruta y esta es la tercera ruinas, ruinas del hospital del Valparaíso ha llegado el momento en el que me he puesto el chubasquero y me he puesto la braga en la cabeza me he parado a comer algo a almorzar y me he enfriado se me ha metido un frío en el cuerpo que me he tenido que poner debajo de la chaqueta y el chubasquero porque está viviendo una lluvia un calabobo vale chicos, esta pedazo de bajada es la bajada que hay justo después de cuando se une cuando viene de polas y de hospitales hay un cruce pues esta es la bajada común que es muy empinada larga y de piedra yo lo que aconsejo si puedes bajarla en medio al trote y en medio andando un poco corriendo hemos pasado completamente del invierno de estar nublado y hacer frío los chubasqueros a verano a gorra gafas de sol y manga corta la 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 Gracias. La iglesia de Verducedo. Por aquí pasa el camino, que estamos alojados allí detrás. Pasa por aquí, en aquella dirección a Grandas de Salime. A ver si verán los conejos. ¡Conejos! ¡Cabra! ¡Cabra! Buenos días, gaturro. Hola, gato. ¡Miau! Quinta etapa. Hoy hacemos desde Verdezuedo hasta Grandas de Salines. ¡Cabra! 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 Albergue Miguelín, en la mesa. compácate el지duos en el Real시polis. Quince... ледio... Número Poloccari con Emilio seama de en realidad la p sidra. Albergue Miguelín, en la mesa. la primera paradica en albergue miguelín que tiene ahí un horreo tiene su piscina y 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 vamos a ver el mirador sobre el salto de salime y y y y y y y y bueno pues ya estamos cruzando el puente este es el salto de salime y y el otro lado y y ahora ya lo que me queda hasta grandas de salime es todo su vida 5 o 6 kilómetros constantes picando hacia arriba pues ahí tenemos la pasarela que acabamos de grabar estamos antes íbamos por ahí estamos al otro fucking lado de este pantano de salime espectacular y arraigada el sitio para comer de calidad y y y y y y y y Hay unos reis por dentro que guardaban hasta los chorizos y tienen aquí comida varias, tienen castañas, tienen avellanas, pano chicas. Comenzamos la rutina a las cinco y media de la mañana. Un abrazo con mucho cariño para todos esos murcianícos pijos. Bueno, pues ha pasado una hora y parece que va amaneciendo un poco. Poco a poco parece que va amaneciendo, pero hoy el día está muy nublado. Conejiño. Buenos días, chavales. Ahora sí que se ha amanecido. Ojo a los pelos, ¿eh? No sé si verán. Blanco perdido, tú. Al fin amaneció. Las experiencias nos cambian, nos van puliendo, nos dan lecciones de vida. Y en ese aprendizaje perdemos cosas, pero también ganamos otras. ¿Has pensado alguna vez en auténticas libertades? Ser libre de la opinión de otros, incluso de la propia opinión. Walter Eckers. Al principio de la ruta me ha tocado todo nublado, que no veía nada. Pero ahora hemos subido tanto que hemos dejado las nubes abajo. Y se ha quedado un paisaje muy bonito. Hola, buenos días. Buenos días. Ese pedazo de peregrino auténtico ahí. Sí, señor. Peregrino. En Asturias las conchas están al revés que en Galicia. En Galicia están. De un punto sale la concha. Y en Asturias al revés. De todos los puntos se reúne la concha. Por ejemplo, acabamos de entrar en Galicia. Y así están las conchas ahora. Ahora vamos a tomarnos un café. Un liño y después una otra piña de pulpiño. Hemos vuelto a las tinieblas. Pasamos Fonfría. No hay ni un bar ni cafetería. Desde Grandas de Salime hasta un kilómetro y medio pasado este pueblo. Fonsagrada. Sí, yo giro para la izquierda. Oh yeah. Pues ya estaría. Aquí estamos en el pueblo. Esto es Fonsagrada. Casa Cuartel, Pensión, Albergue. Y este sí que es el nuestro. Albergue, Pensión, Cantábrico. Bueno, pues ahí estaríamos dentro. Y estas son las camas. Está muy bien, la verdad. Más habitaciones por ahí. Y una máquina expendedora. Y la pedazo de cocina. Va a jugar también al ajedrez. Muy bien, muy bien. Bueno, señores. Pues esto es lo que toca. Al lío. Hola, guapo. Hola, guapo. Los perros del albergue. Hola, tío. Hola, tío. Hola, qué pasa, guapo. Guapo. Bueno, esta es la zona del albergue. Aquí es donde se tiende. Tiene aquí una pedazo de esplanada con una mesa ahí. Y nos vamos del Cantábrico. Ok. Dejamos Grandas. Y nos dirigimos a Ocádabu. Vamos a por ellos que hoy no espera una rutica guapa. Pelegrinos, debidamente, señalizados. Parecen un árbol de Navidad. Bueno, pues ya va amaneciendo. Oye, es verdad que no hay tanta niebla. Son las 7 de la mañana. Y ya está de día. Ya se ve. Son las 7 de la mañana. Son las 7 de la mañana. Oye, cómo corre. A 13 kilómetros de Fonsagrada. Hemos pasado un bar, el cual también está cerrado. Si queréis ir a los bares, más vale que no madruguéis mucho. Y ahora vamos a lo que me han dicho que es la Cuesta del Sapo. Dicen que es un cuestón así. Vamos a verlo. Etapa séptima. Nos queda un poco menos de la mitad. El cansancio ya va pesando. Pero la motivación puede con todo. Yo creo que esta es la Cuesta del Sapo. Porque es interminable. Sí que sigue, sí. Sí que sigue. Vamos. Bueno, pues ha llegado el momento de almorzar. Tranquilidad, naturaleza, aire puro. ¿Qué más se puede pedir aparte de esto y un buen bocadillo? ¿Con qué poco una persona puede ser feliz? Bueno, pues habríamos llegado a Ocádabo. Y como llega temprano, he decidido seguir un poco hasta Castro Verde. Me quedan en torno a 7 kilómetros. Así que hoy haremos 32, 33 kilómetros. Chío. Pedazo de dos pinos. Guapísimo. Son gemelos. Pues este es el pedazo de albergue de Castro Verde, chavales. Las instalaciones están nuevas. Lo único que le falta en la cocina es todo el menaje. Tiene fuegos y tiene microondas. Pero no tiene nada de platos, ni cuchillos, ni tenedores. Pero no hay ni frigoríficos. Bueno, pues unos huevecitos con arroz en Castro Verde. Ahí está la cama del tío. Buenos días, mundo. Hoy toca etapa corta. Ayer alargamos un poco de Ocádabo a Castro Verde. Y hoy llegaremos antes a Lugo. Hoy nos toca Castro Verde-Lugo. Calculo estar allí para las 12 y media. Y hoy nos ha tocado un día lluvioso. El primer día del camino que me llueve. Hostia, hostia. Un oso, un oso, un oso. Ah, ah, ah. Uh, uh. Castro Verde. Nada más salir, hay un bar que es pizzería. La más conocida de la zona. Donde hacen unos cafés grandes. Incluso cuádruples. Así que si os alojáis aquí o venís de Ocádabo, tenéis la posibilidad de desayunar ahí. Yo, mi consejo, es que en cuanto a los albergues, no los reservéis, sino que vayáis planificando el día de antes, para así poder adaptar las distancias, hacer más o hacer menos, en función de tu condición física. Luego también, si vas buscando un poco la tranquilidad, aconsejo no parar en los pueblos principales. Pues ya habríamos llegado. Y por aquí tenemos un cruce al salir de Muñiz, que por la izquierda es el camino principal, por la derecha el camino complementario. Aquí tenemos el desvío como va a ser. Y son unos 700 metros más por esta zona. Voy a ver qué hago y os comento. Pues me he decidido por la vía alternativa. Son 700 metros más. Y pasa por una iglesia. Y como veis, el paisaje es un espectáculo, eh. Dios, qué pedazo de árbol, tú. Vaya tronco. Castiñero da Corredoira. Bueno, esta es la iglesia de Soutomeríes. Por esto hemos cogido el desvío. Todo esto que crece por aquí salvaje parece menta o hierbabuena. Que no sé. Huele de maravilla. No confundáis con esto. Que es una ortiga. Esto parece como menta o hierbabuena. Chavalada. Solo quedan 106 kilómetros. Ya entramos a la ciudad de Lugo. Donde la gente está de Lugo. Vamos. Yo no sé si es que llevo muchos días en el monte. Pero aquí los edificios son muy grandes. Muy, muy grandes. Aquí está nuestro super hostel. Four Roms Hostel. En la plaza do Caminho Primitivo. Yeah. Hemos llegado. Son las 12. Y llevamos 24 kilómetros. Conforme venimos aquí hacia arriba y subimos las escaleras. Giramos hacia mano derecha para ver todo el Lugo de frente. Si fuéramos así lo veríamos al revés. Me ha dicho que aquí está el mejor graffiti del mundo 2021. Pedazo de graffiti. Mejor graffiti del mundo 2021. Soy pesado. Pero es que es impresionante. Y ya luego, bueno. Aquí hay otro graffiti. Y me ha dicho ya lo típico para ver. Que está la catedral. Dónde están las bajadas. Las calles principales. La calle de los vinos. El Portón Hostel. Pegado a la catedral. Está chispeando. Vaya diluvio. Se le mojaban las mantas al hombre. Hasta ahí. Maravillosa compañía y maravilloso lugar. Fuera podía llover lo que quisiera. Bueno, y le decimos adiós a la ciudad de Lugo. Donde hemos estado de Lugo. Nos vamos. Seguimos. Seguimos. Y saliendo de Lugo, a 11 kilómetros, encontramos aquí Casa Zapateiro. Donde podemos sellar. Donde tenemos máquinas expendedoras de café, microondas. Y ahí dentro, a la izquierda, hay un aseo. Ahí está. Y en elante. Te voy a toda una cuando. Donde hay un parque. Y ahí está. Llega. Y ahí está. Otra vez para el colegio. Y aquí está. Y ahí está. Y aquí está. Y aquí está. Y este es el albergue de peregrinos de la Junta en San Román, a 20 kilómetros de Lugo. A desayunar. Pan con mermelada y un café. El tostador va a regular. He tenido que hacer ahí una ingeniería para tener eso abajo. Y este sería el desayuno. Ahí tenemos café. Aquí en Galicia no están claras ni ellas. Eso en Galicia, la concha, debería estar al revés. Pero bueno, algunas las ponen así y otras bien. Bueno, ¿veis? Estas sí que las han puesto bien. Aquí en Galicia son así. Y parece que no. Pero el pan con mermelada y el fucking café da energía. Pero qué cosa más bonita, por Dios. Tenemos una cantina y estamos en Ferreira. Lo que pasa que abre a las doce y media. Ni más ni menos. Y ¡Bum! Se convirtió en Chocabic. Albergue Ponte Ferreira. Hoy es el día que llegamos a Melide y unimos con el camino francés. A ver cuánta gente nos encontramos. Vamos a ver cuánta gente nos encontramos. ¿Soy Italiano? Buen camino Buen camino Buen camino ¿Qué ha dicho? Lo ha dicho muy bien, muy políticamente correcto Buenos momentos, buenos recuerdos, aunque a veces nos entendiéramos solo con señales Menos mal que en la esquina inferior izquierda está mi compadre Mauricio, que me hacía de traductor Un abrazo fuerte, tío grande A los buenos días, son las 6 y cuarto y llevamos andando 5 minutos Vamos que hoy llegamos a Pedruzo, quedan 52 kilómetros para Santiago, vamos Buenos días, va amaneciendo Segundo cruce, en este voy a optar por echar por el complementario Vamos a ver, este está después de una pedazo de cuesta Yo siempre prefiero naturaleza a que sea liso por carretera Ahí yo creo que habrá, eh Sí, hay un albergue, entonces Estoy un poquito triste, ¿sabes? ¿Porque se acaba? Sí Entramos en Arzúa Bien Vamos a buscar un café Cafécito con leche y una empanada Somos las estrellas del camino Qué buen cartel de estrella Galicia Buen servicio, buenos días Buen camino Gracias Esa gente ahí, ¿eh? ¿Qué tal? Bien Por lo que parece aquí, mi expresión creo que era un poco de calor Pero bien, vamos, a tope Buenos días, buenos días Las 6 y ya llevamos andando 10 minutos Hoy es el día en el que salimos de Opedruzo y llegamos a Santiago Unos 20 kilómetros, hemos salido a las 6 de la mañana Llegaremos a las 10 Lo primero de todo Oficina del Peregrino Coger compostelas Y visitar la ciudad Vamos Montegozo Qué guapo Y así se ve la catedral ahí Roberto, la catedral, mira la catedral Está ahí No lo había visto El trío Calavera llegando a Santiago Sí, señor Corea Si, señor Estoy amando a Franza y siguen a Aleva Bás escaler Mezro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí la recompensa. Muchos kilómetros andados. Decidimos si era por la compostela lo primero, ya que se han dado casos de colas hasta el día siguiente. Y ahora a disfrutar de la capital, Santiago de Compostela. El sepulcro del apóstol Santiago. El auténtico kilómetro cero. Para la familia y seres queridos. Un abrazo a todos, que os he llevado en todo el camino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.